Ahora vamos a conocer, como le decía, una empresa que trabaja mano a mano con Extenda. Más que una empresa es una cooperativa, una cooperativa onubense que se llama ONU-COP, ¿vale? Lo he dicho bien. Y vamos a hablar con Luis Bermúdez Martín, que es su gerente, creo que lo tenemos ahí en Zoom, en nuestra ventanita. Hola Luis. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Luis, hola. ¿Me oyes? Sí, hola, hola. Luis, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Ah, vale, perdona, pensaba que no habíamos podido conectar bien contigo. Nada, te quería preguntar, ¿qué es ONU-COP? Bueno, ONU-COP es una cooperativa de segundo grado que agrupa a las cooperativas de primer grado vitivinícola del condado de Huelva, de las poblaciones de Almonte, Boyullos, La Palma, Manzanilla, Chusena, Villalba y Rosiana del Condado, más la segunda, una cooperativa de segundo grado se propone, que es una cooperativa de servicio. Luis, ¿este proyecto cuándo nace y cómo ha ido evolucionando con el tiempo? Bueno, la cooperativa se constituye en el año 2005, 2015, perdón, pero no es hasta el 2019 cuando comienza su actividad exportadora. Se constituye con un claro y único objetivo, que es mejorar la rentabilidad del agricultor del viñedo de secano de doña. Y para ello entendemos que la forma de mejorar esa rentabilidad es el intentar participar o influir en todas las fases de la cadena de valor de este cultivo. En la evolución hemos conseguido dar cierta estabilidad al sector del viñedo, con la comercialización del mosto, mosto fresco de cosecha, con unos contratos a largo plazo y, sobre todo, con la exportación de vino envasado. Oye, Luis, perdona, continúa. No, decía que esta evolución la estamos desarrollando poniendo de valor los hechos que nos hacen diferentes, ¿no? Ubicación, producto, agricultura tradicional y un modelo de negocio en el que intentamos vincular directamente al importador o al cliente con el diseño de… con el producto que quiere comercializar. Y tres grandes proyectos tenemos, ¿no? La comercialización conjunta de los vinos para la exportación, que ya he comentado, el cambio en el modelo de fertilización del viñedo de secano de doñana, que es un proyecto de una importancia vital para el futuro del parque y que estamos desarrollando directamente con Fertinagro, y la creación de una marca de calidad para los aceites de Huelva. Son muchas cooperativas nuestras. Tienen las dos sesiones, tanto vino como aceituna, y Huelva es la única provincia andaluza que no cuenta con una marca de calidad diferenciada, una DOP o una IGP, y es otro de los proyectos que estamos desarrollando. Que también tengo que decir que, siendo tres proyectos tan importantes, bueno, pues hasta el momento la Junta de Andalucía, cada vez que se les han presentado, que han sido en múltiples ocasiones, los ve interesantes, los ve importantes, pero no hemos conseguido todavía que nos pueda ayudar a desarrollar los mismos. Solamente la fundación de la Caja Rural del Sur es nuestro valedor, y desde el año de constitución, es la Caja Rural del Sur. Luis, ¿cómo de importante dirías que es la exportación ahora mismo para vuestra cooperativa? Bueno, la exportación es fundamental para vuestra cooperativa. La mala rentabilidad del cultivo se debe a la oscilación de precios en el mercado internacional del vino, mercado internacional a gran hecho. El comercializar el vino envasado y, sobre todo, en mercados no tan competidos como el mercado español, para nosotros está resultando vital. Y ahora mismo, ¿cuáles dirías que son vuestros principales mercados? Bueno, nuestros principales mercados son los países del este de Europa. Comenzamos las exportaciones allí, donde tenemos ya una consolidación con algunos de nuestros clientes, que lamentablemente con la guerra de Rusia y Ucrania se están viendo afectados. Pero tenemos un modelo de negocio con el que nos podemos dirigir a cualquier mercado internacional. De hecho, desde enero estamos intentando avanzar en negociaciones con clientes de países sudamericanos, sobre todo Brasil y México, y tenemos muchísimo interés en entrar en estos mercados. Para exportar, para vender, fuera de Andalucía y de España, países además lejanos, como has comentado, ¿es mejor unir fuerzas como habéis hecho vosotros en una cooperativa? Bueno, para vender y para sobrevivir. Los agricultores fundamentalmente son minifondistas, son explotaciones muy pequeñas, y si no fuese por la unión de estos agricultores en cooperativas de primer grado, y luego estas cooperativas de primer grado, unirse en cooperativas de segundo, el futuro de la agricultura tradicional estaría muy complicado. Luis, ahora mismo está claro que la exportación y de la mano extenda es básica para vosotros, pero ¿cuáles serían vuestros objetivos a corto y medio plazo? Bueno, nuestro objetivo es, de los tres grandes proyectos que tenemos, en la comercialización es continuar con estos contratos a largo plazo en la venta de monstruos, que nos dan estabilidad y tranquilidad, en que parte de la cosecha ya la tenemos vendida, y un precio razonable, consolidar los mercados donde estamos presentes en exportación de vino envasado, y crecer en otros mercados. Aumentar también nuestro portfolio, estamos desarrollando nuevos productos, nuevos formatos para hacerlo más interesante. Y el segundo proyecto, la fertilización, el cambio del modelo de fertilización en el viñedo de Doñana, es un proyecto impresionante, o sea, es de una importancia vital para el parque, y nuestro objetivo a corto y a medio plazo es conseguir que la Administración lo vea tan importante como lo están viendo los agricultores que desarrollan su actividad en la Reserva de la Biosfera de Doñana, que nos ayuden, que nos ayuden a que este proyecto vaya más rápido de lo que irá, si no tenemos esa ayuda, porque insisto, en reducir las unidades de fertilización y el reducir la huella de carbono en un entorno como el de la Reserva de la Biosfera de Doñana, entendemos que debe ser una prioridad para la Administración. Y en cuanto a la denominación de origen de aceite de Huelva, denominación u otra marca de calidad, bueno, pues igualmente, entendemos que la Junta de Andalucía debe estar tan preocupada como los agricultores del olivar de Huelva sobre su futuro, y el tener el soporte de una marca de calidad, ya se ha visto que en el resto de provincias andaluzas está funcionando. Entonces, entendemos que en Huelva también debe funcionar y para eso también necesitamos el soño. Luis, pues nada, muchas gracias por tu testimonio. Hasta aquí, nos hemos quedado sin tiempo, hasta aquí este espacio en el que nos acompaña a Extenda. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Igualmente, nos despedimos de todos vosotros, esperamos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.